METALERASUR Hola Jorge, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Jorge, Metalera Sur, fundamentalmente, ¿a qué se dedica? Metalera Sur es un centro de acopio de todo lo que son rezagos ferrosos, el cual mucho, mucho, mucho viene de la parte urbana, a través de distintos actores como los recolectores urbanos, que andan en la calle buscando día a día como negocios privados que ponen la gente en los distintos puntos, en las partes más sensibles, en las partes más bajas, ¿no es cierto? Recolectan a través de los mal llamados cirujas, que en realidad son recolectores urbanos, ¿no? Que colaboran un poco con toda esta instancia. También le hacemos la recolección a través de las industrias, que en sus procesos, en sus procesos, van generando rezagos, van generando scrap, eso viene a nuestro predio, eso se procesa, y es enviado de vuelta a las acerías, donde vuelve como material nuevo. Es por eso que es tan importante el tema del reciclado, que es tan bueno el tema esto de los recolectores urbanos, es tan bueno el tema este de concientizar a la gente de que hoy tenemos la posibilidad de que eso que ellos generan como un reciclado vuelva otra vez al circuito. Puede ser reutilizado. Y puede ser reutilizado. ¿Es un claro ejemplo de economía circular? Sin lugar a dudas. La economía circular está parada sobre distintos puntos. Arranca desde la materia prima, va a la parte de diseño, entra al sector de producción, llega al consumidor final, el consumidor final lo usa en determinadas acciones, lo desecha, el recolector urbano lo busca, nos lo lleva a nosotros, y vuelve otra vez al circuito, como materia prima otra vez. Solo que esta vez no le hicimos daño al medio ambiente. Solo que esta vez no modificamos el paisaje. ¿Hace cuántos años que cambió esa matriz productiva? En ustedes, fundamentalmente. Porque en algún momento hubo un quiebre. Mucho ha tenido que ver con la realidad económica. Mucho ha tenido que ver con la parte de educación. Mucho ha tenido que ver con las campañas de concientización que se dan. Porque el día que la gente entienda que la tapita de la gaseosa o la latita de la cerveza proviene de un recurso natural que se puede agotar, y se va a agotar algún día, si no tomamos conciencia de esto, ¿estamos? No vamos a ver avanzado en nada. Entonces, hace un par de años para acá como que la gente y la sociedad tomó más conciencia de esto. Y las empresas han trabajado para difundir y tratar de educar a la gente de que eso tiene que volver otra vez al circuito productivo. Sea a través de campañas, sea a través de dándole valores, ¿no es cierto? Y que sirve, inclusive, para las empresas para reducir costos. Dos preguntas. La primera, ¿cómo notas al empresario cordobés con respecto a toda esta temática? Y la segunda, ¿alcanza con las campañas de comunicación que hay? Vamos por parte. Yo creo que hoy las grandes empresas tienen dentro de su esquema de trabajo el Departamento de Medio Ambiente. porque hoy es muy importante. Hoy hay más controles. Hoy se trabaja mucho en eso. Falta, sin lugar a dudas, falta mucho. Falta avanzar mucho más. Pero yo creo que el primer paso ya se dio. Dicho ese paso, la economía circular ha hecho que la recolección de rezagos reutilizables en Córdoba particularmente haya aumentado en los últimos dos años casi en un 200%. ¿Sí? Solo a modo estadístico. En el 2021 se recolectaban en Córdoba unas 2.000 toneladas aproximadamente de rezagos reutilizables. ¿Sí? Hoy se recolectan 7.000. ¿Estamos? Si a esto lo volcás hacia las distintas empresas, hacia las distintas áreas, hacia distintos actores que estamos formando parte de esta sociedad, te digo que hemos dado un primer paso muy importante. Hoy mi hija, que tiene 10 años, cuando estamos comiendo, cuando tomamos el papi, el papel. Y no es porque viva conmigo, ¿no es cierto? Sino por una cuestión de que ya vienen, ya están con el chip cambiado. Creo que eso nos da una idea de que esto va a mejorar. Creo que estamos en el buen camino. ¿Ayuda mucho que haya un incentivo por parte de políticas públicas? Se logra dos. Se logra dos. Ayuda muy mucho. Sí, sí. A través de distintos centros comunitarios, centros de recolección. Porque la gente, amén de verlo en la televisión o escucharlo en los medios, necesita verlo en el día a día. Pasar en el auto y decir, ¿qué es esto? Ah, mirá, un centro de recolección. ¿Pero qué es el colector? Y ves el circulito verde, ves el triángulo. Y es muy factible que tu hijo te diga, no, papi, eso es un centro de reciclado. Yo creo que es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Es ahí hacer hincapié. Volviendo a Metalera Sur, ¿todos los sistemas de las empresas están alineados a este concepto de economía transversal a toda la compañía, Jorge? Sí. Sí, sí, yo hoy veo que las grandes empresas y inclusive los talleres a mayor o menor escala en un momento era por una cuestión comercial. Hoy no es que se ha dejado de lado eso, sino que aparte buscan el tema ambiental. Porque ellos tienen ingenieros ambientales, hoy la municipalidad pasa controlando el taller, hoy los distintos entes desde la agencia Córdoba Ambiente, por citarte a algunos organismos, no sé si, andan dando vueltas. Hoy una vecina está autorizada de decir, che, el taller del lado está tirando aceite en la calle, ¿entendés? Entonces, sí, creo que sí, creo que estamos, creo que estamos bien por ese lado. ¿Hay incentivos por parte del Estado para que ustedes profundicen estas prácticas o no? Lo pregunto desde el desconocimiento, Jorge. No sé si incentivos. Hacen mucha campaña. Yo creo que falta mucho. Yo creo que es más lo que hacemos nosotros del sector privado que lo que realizan quizás ellos. ¿Sí? Nosotros fogoñamos a través de las redes, estamos teniendo permanentemente concientización, contamos qué pasaría en un futuro si esto no se cuida. Estamos, es nuestro pequeño granito de arena dentro de la, dentro de este circuito. Está bueno lo que contaste al principio de que trabajas desde el recolector urbano hasta la gran compañía, hasta la gran empresa, o sea, que cubrís todo el circuito. Metalidad Sur tiene una particularidad. Sí. Forma parte de un grupo muy reducido de centros de recolección de Córdoba, de reciclado ferroso, ya que nosotros somos desde el principio hasta el final, hasta el material terminado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros por una cuestión de compromiso social estamos obligados a recibirle al recolector urbano que viene con un carrito y viene con una lata, a recibirle a la gran industria o a la automotriz toda la producción de los rezagos ferrosos. ¿Sí? Al recibirlo y al reutilizarlo, procesarlo y enviarlo de vuelta, vuelve el 100% de todo eso que vos recibiste en material nuevo. ¿En qué material puntualmente, Jorge? Hierro de construcción, chapa para los autos, caños, todo lo que tenga que ver con la parte metalúrgica ferrosa. Las últimas dos, ¿cómo te imaginas Metalera Sur de acá 10 años y si este camino es irreversible? Metalera Sur tiene un proyecto muy ambicioso en Córdoba que es el ser el centro de procesado más avanzado del centro del país. Buena, buen título. Nosotros cuando decidimos hacer la inversión y comprar esta máquina que sumamos al proceso. ¿Qué máquina? Es una prensa sisaya de 600 toneladas que desde Rosario hasta el norte del país es la máquina más grande que hay. Inclusive más grande que la de capitales internacionales, de multinacionales, es la más grande y la nuestra. Se compró porque daba un proceso donde aseguraba la destrucción absolutamente de todo. Entonces, ese fue el primer paso. El segundo paso fue instalarnos en un predio de 5 hectáreas donde hoy está sobredimensionado pero si a lo que apuntamos no. Entonces, ¿cómo veo Metalera Sur dentro de cuántos años me dijiste? 10. Dentro de 10 años y la veo como el centro reciclado más avanzado del centro del país y la veo con muchas campañas de concientización y muy metido en el círculo de la sociedad. Jorge, ¿todo este proceso de la economía circular de la sustentabilidad es sin retorno? O sea, ¿tenemos que avanzar, avanzar y avanzar? No hay otra. No hay otra. El día que entendamos que si seguimos escalando y seguimos sacando de la cordillera y los andas haciéndole un hueco en 20 años nos vamos a parar arriba de la terraza de este hotel y vamos a Santiago a Chile. Hay que concientizar a la gente que hay que reutilizar todo. Estamos gastando recursos que no van a volver a la naturaleza. La única forma que tenemos de que esto vuelva y que tus hijos y los míos algún día puedan disfrutar del paisaje más o menos parecido como estar hoy es ahí. Es trabajar en la economía circular. Me quedo con el concepto de tu hija de 10 años. Gracias por venir, Jorge. A vos, muchas gracias por invitarse. Gracias. 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 Gracias.